Voy a dar una pequeña pista, no voy a decir ni el tema ni nada, porque quiero que la gente lo vea cuando se estrene este programa, espero que no en demasiado tiempo en Telemadrid, pues es un programa dedicado al amor, porque la gente como que de repente no cree en el amor, y yo soy la típica pava, que es que sí que me lo creo. Yo todo, todo entero me lo creo. Sabes que viene Cupido, no el de tu programa, ese Cupido. Señora, me estás plantando la clientela, ese no. No ese Cupido, sino el Cupido que de repente te toca tu media naranja y te hace feliz nada más hablar con él, nada más verle o saber que él está bien o lo que sea, esas cosas que te ponen contento el corazón. Pero qué chulo, y entonces es a modo real, es decir, la convivencia de las parejas, ¿cuántas parejas son? Son cinco parejas. ¿Desde el minuto uno hasta, están las cinco en el programa? No, cada capítulo solo dedicamos a una pareja, a lo que significa estar en una grandísima ciudad como Las Vegas, que yo creo que también es otro invitado al que no se puede olvidar, porque de verdad que es una ciudad que yo no la conocía. Es lo más Las Vegas. Y es la bomba. Pues eso, acaba demostrando por qué de verdad, aunque no os lo creáis, el amor existe. Tenemos pruebas. Vale. Tenemos pruebas de ello. Pero, y explícame una cosa, tus padres vivieron en Camerún. Siempre, bueno, mis padres se conocieron en Camerún en los años 60, que además mi padre ya se había salido de cura, que muchas veces me dicen, pero ¿cómo ha sido esto? Como el pájaro espino. Bueno, en el pueblo le llaman el cura todavía, pero ya no era el pájaro espino, mi papá se había quitado ya de cura y conocí a mi madre, que era tremendísima mulata, como era 100 kilos de piel y tal, bueno, monísima. Entonces se enamoraron y se casaron. Mis abuelos dijeron, bueno, pues tenemos una hija idiota, decide que se casa y se va a una dictadura como España, pero bueno, el amor, pues ya te digo, funciona. Y eso hizo mamá y ya se vinieron en el año 1900, no, en el 69, en el 69 ya vinimos a España. ¿Y ahí por qué te eligieron exactamente? Hombre, yo me imagino que Ramón Colón, que fue el que estaba director de televisión española y tal, y tuvo los airs de decir, pues pongo aquí a una blackie en esta España blanca, una y tan convencional y tal, pues voy a poner a esta chica que es periodista, que yo encima, pues bueno, pues cuando tienes 23 y tienes ganas de convertirte al mundo, pues sabes, era como muy chapalante, venga, yo con esto puedo, y lo otro también. Y me apuntaba todo y hacía todo, sabes, hacía los fines de semana, pero también hacía los días de diario y luego también quería estar en deportes, pero también, o sea, yo lo quería aprender todo. Entonces diría, esta loca carioca, la voy a poner aquí a ver qué pasa. Yo creo que fue como un experimento sociológico. Y salió muy bien. Sí, salió bien, la verdad, sí salió bien. Estuviste en informativos, he leído muchas entrevistas tuyas, que a pesar de haber hecho muchísimo entretenimiento, lo que sigue llamándote poderosamente la atención y te apetece y te gusta y lo vives es el reporterismo. Sí, sí, y además estoy... El programa más rollo documental, ¿no? Pero, ¿sabes qué ocurre? Que hoy en día tenemos la suerte de que se ha transmutado el género. Entonces, por ejemplo, para mí el género docu-reality, que de hecho algunos de los programas que tú haces, hombre, están llevados a lo mejor un poco más al entretenimiento, pero en realidad la base es retratar la realidad. Sí, la vida y sus sentimientos, sus vivencias, su historia. Y al final eso es un documental, retratar la realidad. Hablábamos, Francine. Me encanta lo de Francine. Tiene su nombre maravilloso. Y bueno, me gusta más tu segundo apellido, porque no sé pronunciar. Yuma, se dice. Yuma, Yuma. ¿Te cuento un secreto? Cuéntamelo. Hasta los... yo creo que fueron trece o por ahí, odiaba mi nombre. Ah, bueno, pero eso nos ha pasado a todas, porque era raro. Claro. Y todo el mundo en la... te sentías como la rara. Sí. Y entonces, ¿sabes cómo me hacía llamar? ¿Francisca? Peor. ¿Cómo? Paquita. Mari Paqui. Paquita la del barrio. Y yo feliz. Paquita por aquí, Paquita por allá. Y yo encantada. Y luego ya de repente un día dije, pero si yo no me llamo Paquita. Me parto. Y ya... entonces ya era como, no, es que en realidad no me llamo Paquita, llámame con mi nombre de verdad, que es Francine. Y era cuando ya la gente te miraba. Decíamos que has hecho un montón de cosas y el reporterismo y demás. ¿Dónde tú te has sentido realmente tú? Porque pasar de hacer informativos a hacer una gala de presentación de Euro Disney, de presentación internacional, o hacer una presentación de premios cinematográficos como hiciste en Canarias o en Valladolid, programas de niños, yo qué sé, a bodas ahora mismo. Pues claro, es un abanico muy amplio y en el que probablemente puedas sentirte cómoda en todos. Pero sí que hay alguna horma que se ajusta bien a tu zapato. A mí lo que más me gusta en el mundo es reírme. ¿En el informativo no? No, claro, en el informativo no. En el informativo lo pasé, la verdad, que francamente mal. Me pareció una experiencia dura porque estás básicamente cada día de tu vida relacionándote con los aspectos más negativos del ser humano. Me encanta, ¿sabes? ¿Y cuándo te vas a hacer mayor? Quiero decir, a ver, cásate, chica, ten hijos. Bueno. ¿Qué? Bueno, ya, pues ahora ya estoy como preparada como para sentar un poco la cabeza. Ah, sí, bien. ¿Te vas a casar? ¡Uy, que te has sentado muy mal en Las Vegas a ti, eh! Bueno, sí, la verdad es que ahora ya pienso que, mira, cuando era pequeña, es que yo soy un poco locuela, pero luego al mismo tiempo virgo, de signo del zodíaco virgo y tengo esa mentalidad. Entonces, cuando era pequeña, que tenía 18, 19, tenía estos novios a los que quería mucho y tal y cual, pero yo pensaba. Tengo 19. Lo más probable es que viva hasta los 90 y tanto. Este me gusta mucho, pero claro, como para aguantarle 70 años, ¡no! Oye, ¿y cómo es el hombre que te tiene secuestrado el corazón? Buena persona, básicamente. Una bellísima persona. ¿Y además? También por irreversible. ¿Y? Que está bueno, vamos. Ah, vale. Es bueno por dentro y bueno por fuera. Es irreversible, me ha encantado. Te lo voy a robar. ¿Y además a qué se dedica?